¿Cuál es la situación con un joven que le robó a ustedes? Dicen que él es su sobrino. No, no, en verdad no es sobrino, él es hijo de una ex cuñada. Ese muchacho ya por dos ocasiones estaba en casa, la otra vez se fue porque llegaba diciembre, la familia venía y fue un muchacho que le gusta recibir sus marcas. Ahora volvió y me lo trajeron por los problemas conductuales que tenía, según era lo que me explicaban. Como yo más o menos tengo experiencia en verga con menores conductuales, yo acepté mi casa, además que la madre de él y yo tenemos una relación de cuñada y más allá de amigas y nacimos juntos. ¿Qué le llevó él? ¿Qué le llevó en esta cocina? Él se llevó 20 perfumes, él se llevó los pares de tenis de la niña, él se llevó una cancilla que había muchas hojas, él se llevó las dos plasmas, una de 48 pulgadas y otra de 42, con los controles. Y según uno va buscando, los rebusques que se van viendo cosas también que uno está echando de menos, con un talario, con una pulidora de ramillas que vio trabajar, con un cubre de cama. Es un desastre y anteriormente ya se había llevado a grito más que... Pues si, por no complementarse, no quiere decir porque tiene temor, hasta yo tengo temor porque si el fiscal quiere soltarlo, porque dice que ya no puede retenerlo... ¿Pero usted puso la querella? Si, la querella se puso el mismo día, el mismo día se recuperó parte de la mercancía y que más pruebas donde él admite robo, ya sea por las causas que dice y donde aparecen partes de la mercancía, no se necesitan más pruebas. Yo diría que pruebas que tiene una necesidad es cuando usted es acusado, donde a esa persona se le niegue, no aparece tampoco lo que uno dice que se le perdió. ¿Dónde pasó eso, hermano? En Vita del Valle. ¿Cuál es el nombre suyo? Porque era Alberto Morillo. ¿Y cómo le dicen el muchacho? Él es el chuchón, el nombre de Muzuki, él se llama Ángel de la Rosa. Muchas gracias.